¡Hermana, ya llegué! Hola hermana, ¿cómo te fue hoy en el manicomio? Ay, como siempre, ya tú sabes. Papeleo tras papeleo. Ay hermana, espero que puedas dejar ese trabajo lo antes posible. Te está matando lentamente, ¿no crees que es muy arriesgado? Lo sé hermana, pero necesitamos ese dinero. Lo sé, si nuestros padres no nos hubieran estafado con herencia, no tendríamos este problema. Tranquila hermana, tú sabes que siempre salimos adelante. Lo sé, pero si tan solo pudiera ayudarte... Ya lo haces hermana, cuidas de Lunita. Si trabajaras, ¿quién cuidaría de nuestra bebé? Lunita es nuestra hija, ¿verdad hermana? Sí, hermana, nuestra hija. No, 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 no. No, 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 no. Ba-da-bing, ba-da-boom The scent of romance The danger, the dance Bada bing, bada boom Feel the light Taste the dark Play with all of your heart The passion, the heat Your lips are so sweet The passion, the heat Your lips are so sweet Bada bing, bada boom No puedo creer que este tipo haga esas cosas Gonzalo, estoy aburrida de todo esto Por favor, vayámonos lo antes posible Créeme que si supiera dónde está la salida, ya nos habríamos ido Oh, pero qué le pasó a la parejita de nuestra historia de terror ¿Acaso nos están divirtiendo? Maldito hijo de perra, cuando te pilla te mataré, de eso soy seguro Hey, pero qué agresivo Hey, pero qué agresivo Cambien la cara y viví alcanza en este juego tan maravilloso que creó mi mente maestra Y siéntanse halagados, ya que es exclusivo para ustedes ¿Por qué, señor Austin? ¿Por qué se empeña en ese plan tan humano? Vaya, 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 habló la traidora ¿Qué? ¿Por qué me dice traidora, señor Austin? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y aún lo preguntas? ¿No fuiste tú la que los ayudó? ¿No fuiste tú la que los trajo hasta aquí? Pero señor... Pero nada Mejor ayúdales a disfriar este acertijo para que puedan salir de ahí Ya que si no lo hacen Las paredes comenzarán a juntarse con un rayo que los partirá a todos ¡No puede ser! ¡Chicos, miren! ¿Qué es eso? Es el acertijo ¿La salida se encuentra en el fondo de tu voz? ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío, ayúdanos! ¡No puedo creer que haya capaz! ¡Maldito! ¿Te arrepentirás de esto? ¡Chist! ¡Cállense! Necesito pensar ¿La salida se encuentra en el fondo de tu voz? ¿La salida se encuentra en el fondo de tu voz? ¡No quiero morir! ¡Gonzalo! ¿La salida se encuentra en el fondo de tu voz? ¿Se encuentra en el fondo de tu voz? ¿La salida se encuentra en el fondo de tu voz? ¡El muerto! ¡El muerto es el que tiene la salida! ¿Qué? ¡Listo! ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Eres tú? ¡No! 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 ¡Hermana! ¡Llegué! Hermana, ¿estás despierta? Debe estar durmiendo Cindy, ¿por qué no me contestas? Hermana, ¡hermana! No, no te mueras Pobre chica Sí, lástima para la otra gemela Decían que eran muy unidas Tengo entendido de que ella no tiene más parientes Una de las hermanas se muerta Nunca lo hubiera imaginado No a esa edad, que Dios las tenga en su santa gloria ¡Rayos! ¿Por qué camino iremos? Creo que nos tendremos que dividir ¿Qué? Pero, ¿qué tal si uno de los dos caminos tiene la salida? Y el otro es una trampa No será necesario dividirse Debemos ir por el camino de la derecha ¿Conoces este lugar? Algo, no recuerdo muy bien Ya que vine acá cuando era más joven ¿Por qué? ¿De qué arrancabas, Cintia? De nada ¿Me van a hacer caso o se quedarán aquí como estúpidos tratando de elegir? Bien Muy bien Todo está saliendo como yo quería Cintia Mi querida y amada Cintia Eres grandiosa Todo está saliendo como me lo prometiste Pronto todos ellos sabrán la verdad de este manicomio Lástima que no vivirán para contarlo Ya estoy cansada No puedo más Solo un poco más, Cintia Carola Carola Tengo 53 años Mi cuerpo y alma están cansados de seguir con esto Pero si estamos llegando a la salida No te puedes dar por vencida ahora Cindy 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 ¿Por qué? Cindy ¿Quién es Cindy? Cindy era la hermana menor de la señora Cintia ¿Y dónde está? Cindy murió Murió por unos malditos bastardos ¿Qué fue lo que pasó? Querían robar en la casa Y la única que se encontraba ahí era Cindy Y al ser paralítica no pudo hacer nada Y lo mataron Oh Lo siento tanto, Cintia Pero eso no debe ser un impedimento para salir de aquí Aunque no lo creas Nos tienes a todos nosotros Todos juntos estamos luchando para salir de aquí Gracias chicos Vamos Tenemos una salida que encontrar ¿Qué estás tramando ahora, Cintia? Espero que no me traiciones Porque si es así Lo único que desearás Es morir Esperen Necesito hacer algo ¿Qué mier... ¿Por qué esta cosa no funciona? ¡Maldita perra! Sabía que eras débil Ya verás lo que se viene ¡Ya verás! ¿Qué hiciste? Nada importante Solo sigamos La salida no está muy lejos Lo siento, Cintia Pero todo lo que pase aquí es importante Así que dime lo que has hecho Vaya Sí que eres parecido a él Solo que tus ojos muestran una bondad que él nunca mostró ¿De qué estás hablando? Es hora de que lo sepas Vamos Ya no queda mucho tiempo para salir de aquí Ahí es donde sabrás toda la verdad Pero... Haz lo que dice, amigo Ya sabes Lo que ella dice se hace Ja, ja Mujeres Hermana No sabes la falta que me haces El señor Germán sigue con sus estúpidas ideas de seguir experimentando con esas plantas Además, son muy extrañas Su aroma es algo denso No sabría cómo explicarte Hoy se cumple un año desde tu muerte Espero que estés bien Luna y te está cada vez más juguetona Te amo, hermana Espero que Dios te tenga en su reino Bueno Me debo ir Mañana es el día en que los deseos del señor Germán Están a punto de cumplirse Espero estar preparada Adiós, hermana Ya volveremos a estar juntas Chicos, detrás de esta puerta está el laboratorio del señor Germán ¿Qué? Shh No griten Miren Yo entraré primero No quiero que les haga daño ¿Entendido? ¿Y qué pasará contigo? Eso no es importante ahora Solo quiero que sigan mis planes al pie de lo otro Este es el plan No lo lograrán No lograrán que no cumpla tus sueños, papá No dejarán que yo consiga la juventud eterna Malditos Malditos bastardos Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Papá, dime algo ¿Por qué te quedas callado? ¿No era este tu sueño? ¿No que querías conseguir la juventud eterna? Las plantas lo pueden todo Siempre lo has dicho Siempre has dicho que las células vegetales Eran las más avanzadas y poderosas que habían ¿Ah? ¿Pero a quién tenemos aquí? ¿Has venido para que te mate? No señor He venido a estar con usted ¡Mientes! ¡Todos mienten! Nadie me quiere Nadie Todos Siempre lo han querido hacer Señor Germán Siempre Usted no está solo ¡Cállate! De seguro tú también quieres arruinar mis planes No señor Germán Yo solo quiero ayudarle ¡Mentira! ¡Habrido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.